De mi tierra bella El carnaval, y ahora que digo lo de mi tierra La guarnetita de Gloria Estefan, del amor Yo también la voy a cantar La tierra de Boles, la tierra de Ná La tierra en los ojos, pues de una janta Que fecha de tierra, este carnaval Pero por la tierra, sigue marginal Tanga de lunares, tanga de lunares Ay que de lo buena, que estaba mi mare Me iba de lunares, me iba de lunares Marcando paquetes Andaba mi padre, si era mi padre Todo un colista, todo un artista con la garganta Si era mi padre la que decía Deja de pichar, le da bien que cantar Con ese padre, con esa madre Es normal que el niño fuese heredando La afición a los tangas La afición a los tangos Y a las dos botellitas de lo que sea, de lo que sea Déjame de tango, déjame de tango Que me agobia Yo salgo en un coro pa' ver si por fin me sale novia Si con este coro yo no digo nada en la batea El año que viene me cambio de coro como sea Pero esta noche de carnavales Salgo a la calle como un artista Protagonista de la conquista Y por tanguillos dentro de un rato Así te pillo, así te mato Y poquito a poco Llego a la niña Lleno de piropos Mira que piropos Y a ti te digo Gadita niña Que aquel que sea piropo Es porque nunca se jovená En un Mercedes blanco llegué Pa' marcarme un rollo fácil Lástima que el Mercedes aquel No era mío, era un taxi En el Mercedes blanco llegué A la fiesta de la carpa Y tal como llegué me colé Por la mimísima cara Tanto por oscuro Del verano macarena ¡Eh, macarena! Que bochorno lo que pasó en la carpa Julio Pardo en una esquina Rodeado por cinco guardaespaldas Y por tres guardabarridas Se embroncaron que en medio de la carpa Con el coro de la viña Dos de seguridad Fueron a intervenir Y a Guatintura Se la llevaron a él Tiene el hilo del tini Pa' intentar separar Pero por lo baril Y se llevó una guantá Se dijeron de todo Y volvió a terminar La hermandad de los coros En batalla a acampar Si eso, basura Si eso, basura Yo comenté con mucha educación Que al de la viña le falta pellico Y se volvieron pa' mil cuatro vicos Como si hubiera dicho que se yo Pero después conocimos por fin A dos guitarras bailando Tandillo A la Carmela y a la Rosarillo Que eran las musas de Antonio Martín De Rosarillo y de Carmela Yo esperaba Dos brazos tías Y eran dos peazos pabas Que eran del segundo debut La musa de Antonio Martín Martín, Martín, Martín Martín, Martín Martín, Martín, Martín Martín, Martín Había amanecido yo ni cuenta Apuré mi perúrgimo cubata Salí de allí pegando mortereta Y me llené con el coco de enfriada Me puse el antifán Me puse el gorro Me fui para la carrusera Hasta los topes Y por el caminito me hice un forro Con una pegatina de la cope Llegué a la plaza por gana y cochea Con toda la boca como una mojada Y te aguanté al tirón de la batea Me puse a contemplar el manorama Ya está la plaza barrotá Y el cara ote se mira como va Se cree que va a dar un concierto ¡Bum! Lo tuyo, pisa, es afición Rorista, amigo, te deseo lo mero Y que disfrute con tu virtud A mí no pasa siempre por culpa del carnaval Poca vergüenza la que hay en carnaval De salchichón y mortadera del moral Porque ha trabado cabillo Cabillo, cabillo, cabillo Pero antes de terminar Con mi tanto quiero decirte Cabitita niña, cuatro cosillas Son tus medillas ¡Bum! 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 Le conozcamos que hubo un poco De mala leche Pero te juro Que con todo lo respeto Podrías pedirte veinte euros Con el libreto Lo mismo el año que viene Lo mismo Así es un color otra vez ¡Bum! Si tú no te das cuenta Que en carnavales Se dicen muchas tonterías ¡No te pichas el más tontería! Gracias.